Entre las 35 escuelas, 9 son urbanas, de ámbito urbano, 2 de las cuales, que son las ubicadas en Brinkman, la escuela Sacavino y la escuela 25 de mayo, cuentan ya con jornada extendida de primero a sexto grado. Es decir, los estudiantes todos los días tienen 6 horas de clases y completarán, cuando se completen los 190 días previstos, 1140 horas de actividad escolar. El resto de las escuelas urbanas tiene ya la jornada extendida de 6 horas, solo que en el segundo ciclo, que es el cuarto, quinto y sexto grado. Y estamos relevando, evaluando, valorando todas las posibilidades para que se incorpore en cada una de las ofertas la quinta hora para los estudiantes del primer ciclo, que serían los niños de primero, segundo y tercer grado. Para que completen de esta manera, 950 horas en este tiempo previsto de los 190 días de clases. Además, paralelamente, cada escuela ya está elaborando sus propios proyectos para intensificar la enseñanza en lengua, lectura, escritura, lectura comprensiva, en matemáticas, en pensar y contar desde la matemática, en la cultura digital, que cada día se incrementa y avanza sobre nuestras vidas y en lo cotidiano. Y también, en nuestra zona escolar específicamente, sobre la conciencia ambiental, el cuidado de nuestro espacio y de la mejora en la calidad de vida. Por otro lado, frente a este relevamiento, en el caso de mortero, nos encontramos con que hay que avanzar con adecuación de espacios no convencionales para el uso de los estudiantes. Es decir, aquello que nosotros entendíamos como aula ya está mucho más desdibujado porque los aprendizajes en la escuela y la oportunidad de profundizar la enseñanza ocupa todos los espacios y todos los ámbitos de una escuela. De hecho, no solamente los de una escuela, sino desde el tiempo en que pueda recorrer y aprender a través de las distintas salidas educativas también. ¡Gracias!